Comienzan a 35 libras, dos, dos, dos menos, para arriba ¡Vamos, Valesca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Valesca! Se conoce en guiar por... Porque yo si guiar es tu familia, pero si tienes agua... Así no tienes po, ¿eh? ¿Sí? Bien, mi papalesca, aplausos, muchas gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Buenos días!